Un consejo que le quiero dar a Rubén. Que se quite la bufanda, me dicen. Si te vas a cambiar de sexo en el registro, que me parece una buena medida, acertada. Con carácter preventivo. No te van a exigir que te afeites, que te quites la barba. Y como te queda muy bien, yo te aconsejo que te la dejes, además. O sea, no pasa nada. Puedes ser mujer con barba, perfectamente. Con esa estética Ramiro de Maez, tú, que llevas. Y a mí que me importa, además. Lo único, lo que me preocupa, es que te arruinen la vida, que ya hay cada vez más casos. Bueno, existe eso. A mí sí, Eurico, a mí me interesa mucho acercarme también al horizonte electoral en el que estamos. Me parece que es muy interesante el asunto, porque yo creo que el Partido Socialista ha marcado con esto una estrategia de ir arrinconando a Podemos. Es miembro de gobierno, o sea, tiene ministros ahí. Pero yo creo que la estrategia, es decir, el culpable de la ley del solo sí es sí, la tiene Podemos, que son los forrocotrocos, inmobilistas y tal. Nosotros somos reformistas, lo que queremos es que las cosas vayan bien y somos gente de Estado y vamos incluso, porque Bolaños ya lo ha dicho, ese acercamiento con el Partido Popular, ese hablar con el Partido Popular y ese acercamiento intentando buscar que se puedan llegar a acuerdos y entendimientos. Lo ha llegado a decir. O sea, que hay una volatilidad también. En las encuestas de Gaz3, y Miss Avila lo decía hace poco, en torno a un 11, un 12% de los votantes de Podemos ya están migrando, se están volatilizando hacia el Partido Socialista. Igual que hay como un 11 o un 12% de votantes del Partido Socialista que se están votando, que se están volatilizando o están migrando al Partido Popular. Con lo cual hay una movilización de votos, probablemente insatisfechos, y gente descontenta, que está descontentada con el voto que tuvo. Eso no está ocurriendo en Podemos, que todavía no tiene esa volatilidad. Es curioso que en Podemos, si se está disolviendo, y tiene volatilidad de voto, algo que todavía en Podemos no ocurre. En Vox no ocurre. En Vox está todavía en fase expansiva, y en fase de atrapar votos. Lo vimos en Andalucía, que la siguiente etapa cogió votos, y lo que hay que ver es si el globo del Partido Popular, el globo de crecimiento que tenga, le va a dejar capacidad, y de eso Rubén seguramente sabe, que es politólogo también, igual que yo, le va a dar la suficiente espacio como para tener cargos electorales ahí de manera clara, porque si crece mucho el PP, no le va a dejar. Pero a mí se me parece que en lo de la ley del solo sí es sí, creo que hay una parte importante de escaparate preelectoral. Me parece que hay que ponerlo todo en clave electoral ya.